En establecer políticas de no discriminación, todavía hay compañías de bomberos en nuestro país que no permiten el acceso a mujeres a sus filas. Se estaba discutiendo un proyecto para entregar una pensión de gracia a voluntarios de bomberos que hayan cumplido más de 50 años de servicio, cuando la parlamentaria lanzó estas acusaciones y agregó. No quieren rendir cuentas sobre los gastos que efectúan, no quieren establecer protocolos de acoso sexual, aunque las violaciones y el acoso sexual proliferan en las filas de los bomberos. Declaraciones que de inmediato generaron reacción en el Congreso. Si ella tiene un problema personal en alguna compañía, con algún voluntario, con algún cuerpo de bomberos, tendrá que denunciarlo a la justicia pero no generalizar. Quiero reafirmar mi compromiso, sobre todo con las bomberas voluntarias que han sido víctimas. Quiero decirles que no están solas y que no tengo miedo. Es una de las instituciones más queridas y apoyadas por la ciudadanía. Aún así, la diputada disparó contra ella. Nunca pensé que me iba a tocarme vivir esa situación en la compañía. El 2019 mostramos en 24 horas central este reportaje, en el que varias voluntarias de la institución expusieron una realidad hasta entonces poco conocida por la opinión pública. Y me trataba de dar besos y yo le corría la cara. Y siempre el intención fue en meterme la mano al pantalón. Vieron a conocer su historia al interior de los cuarteles, donde, según dijeron, hechos de acoso, abuso sexual y violación eran frecuentes. Cuando el cuartelero estaba libre, yo me cerré la casa del cuartelero porque yo sabía que él estaba ahí. ¿Te intentó violar alguna vez? Sí. Una encuesta realizada el 2021 por la Fundación Yo Te Creo indica que un 46% de las voluntarias ha sido víctima de abuso sexual o violación. Para la diputada, una de las razones para que se tomen medidas, además de varios fallos que, según indicó, existen contrabomberos por vulneraciones de derechos y otros casos ya denunciados que actualmente indaga Fiscalía Parlamentaria y también bombera desde los 18 años, que hace dos semanas dio un paso al costado. Pruebas están, las pruebas son públicas. Hoy día ya no estoy en las filas y puedo hablar de todo lo que vi, todo lo que viví y todo lo que conozco esta institución desde dentro y desde afuera. Y yo quiero exigirle a la diputada Orsini que inmediatamente ponga los antecedentes respecto de los cuales ella puede tener conocimiento ante la justicia. En un comunicado, la Junta Nacional de Bomberos lamentó los dichos de la diputada que aseguraron representan una afrenta para la institución. Desde el año 2019 se implementó y se puso a disposición de los cuerpos de bomberos un protocolo para la prevención e investigación de actos de acoso o abuso. Se formó una Comisión Especial de Equidad de Género. Lo anterior ha permitido desarrollar mejoras sustanciales al protocolo en vigencia con el apoyo relevante del Ministerio de la Mujer. En redes sociales, la ministra dijo que es un hecho, que existen acusaciones de discriminación y violencia sexual en bomberos e informó que se trabajará porque toda institución esté libre de ello. Hemos recibido en la Comisión además a muchos dirigentes, entre ellas mujeres también, y no hemos tenido hasta ahora ninguna denuncia al respecto. Hay denuncia de la justicia. Pero eso se tendrá que resolver en ese ámbito. Ahora lo que importa es que ella haga la denuncia donde corresponde. Me encantaría poder presentar una comisión investigadora que se haga cargo del tratamiento de estos casos, pero lamentablemente, y uno de los problemas que tiene la institución de bomberos, es que, para que se entienda jurídicamente, la institución de bomberos es lo mismo que una junta de vecinos. No pueden ser fiscalizados por el Estado. Anunció que solicitará se le ponga urgencia al proyecto hoy en el Senado que busca obligar a bomberos a tener protocolos contra el acoso. Mientras, desde la oposición, parlamentarios ya evalúan denunciarla ante la Comisión de Ética.